Vamos a saludar a nuestro entrevistado, el Dr. Franklin Gutiérrez. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerlo en el programa. Doctor, ya estamos en la recta final de lo que es este juicio oral del caso golpe de Estado II. ¿En qué circunstancias llegamos a aquello? Para recapitular un poquito, ver también todo lo que se ha ido desarrollando en cuanto a este juicio. Oscar, muy buenos días. Bien, estamos ingresando a un periodo de alegatos que ya está en camino. Es el momento más tenso del juicio, ¿no? De nervios, porque cada una de las partes va a dar su conclusión, va a señalar qué es lo que ha probado, qué es lo que la otra parte no ha probado, y se exponen las tesis y la antitesis señalando, bueno, yo gané, mi hipótesis ganó, no ganó, y el tribunal escucha ambas partes y luego de, por decir, de dos horas de intervención, por lo menos de cada una de las partes, les da la palabra, primero, a la imputada o acusada. Señor Áñez, tiene usted la palabra, ¿qué quiere decirle al tribunal? ¿Qué espera usted del tribunal? Posteriormente le da la palabra a las víctimas. Las víctimas tienen que decirle al tribunal qué esperan del fallo. Y posteriormente, en unas dos horas, se tomará el tribunal y emite la parte resolutiva del fallo, y en tres días más se va a dar lectura íntegra a toda la sentencia. Entonces, después viene ya el periodo de debates, o mejor dicho, de apelaciones, impugnaciones, y ya es otro periodo procesal que no es tan largo como el juicio oral, pero es más corto. En la jornada de ayer intervenía el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno. Bueno, ambos señalaban que hubo un plan de parte de los ex jefes militares y para gestar lo que es el golpe de Estado. En los alegatos se establecía aquello, que efectivamente hubo una malicia y un dolo en un plan con el objetivo de poder desestabilizar un gobierno democráticamente electo. Claro, lo que se tiene que concluir y decir, bueno, con esta prueba literal, con este testimonio de tal testigo, se ha demostrado, primero, el aspecto subjetivo, que significa en materia penal, la forma como se ha planificado, mejor dicho, cómo se ha planificado el llevar adelante la violación de estos dos tipos penales, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. El Ministerio Público tiene que decir de qué forma ellos han incursido en estos tipos, qué herramientas han utilizado, bajo qué circunstancias, las ideas, cómo se han ido formando y se han ido materializando. Entonces, el Ministerio Público saca la conclusión y dice, con este testimonio hemos probado esto, con esta prueba literal también hemos demostrado. Entonces, utilizan el principio de integralidad de la prueba y le van demostrando al tribunal que en sus conclusiones de que ellos sí han cumplido con la aprobanza de la planificación y luego la ejecución de estos delitos y sus consecuencias. Lo que hay que demostrar es qué afectación ha habido al Estado y a la sociedad, porque ese es un agravante que puede sumar la pena, no la afectación. La afectación al Estado, lógicamente, es psicológica para toda la sociedad, para el Estado es una pérdida millonaria, ¿no es cierto? Que digo, bueno, no sé si la tercera generación de la señora Anzi es condenada, llegará a pagar el daño económico al Estado, ¿no? Y luego vienen los otros procesos que se van a sumar. ¿Es planificarle aquello? Sí, pero lógico, tendría que hacerse una auditoría, ¿no? El Ministerio de Economía tendrá que presentarnos una auditoría de decir, durante esa gestión ha habido esta implicancia económica en el Estado, cuánto se ha paralizado el país, de qué forma, ¿no? Cómo se ha incluido en perjuicio, no solamente al Estado, sino a la economía privada también. Claro, ¿y eso podría afectar o podría dar inicio a otro proceso? No, agrava la pena. Agrava la pena en cuanto a aquello. Sí, por ejemplo, si la pena máxima es entre 5 a 10 años, agrava a dos tercios. Ya. Entonces estamos hablando, si es 5, por decir, un ejemplo, si es 5, sumará a 7. Ahora hay que el concurso sea el de delitos, ¿no? Porque son dos delitos que también suman la pena. Entonces estamos hablando entre 10 a 15 años. Eso ya es una función privativa del tribunal, ¿no? Lo demás es especulación, pero sí podemos tener una idea en base a las agravantes que establece el código y a la pena máxima. Y ahora, haciendo un análisis de este juicio del caso de golpe de Estado y siendo ecuánimes en la información, sobre todo y viendo las diferentes voces, hay voces que apoyan a Yanine Áñez y que decían que se violaban ciertas atribuciones jurídicas contra la acusada o los mismos protagonistas del año 2019 señalaban, ¿no? Hay arbitrariedades. ¿Usted como abogado ha podido evidenciar que está haciendo un seguimiento también dentro de este caso, como la mayoría de otros abogados que hemos entrevistado acá en Avialala y que también tenían su posición respecto a este punto? Bueno, ellos han planteado incidentes. Incluso un recurso abstracto de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional les ha negado. Fue rechazado. Fue rechazado. Eso ya es cosa juzgada, no se toca. Con referencia a los incidentes, ellos han hecho reserva de apelación. Y quien va a resolver estos incidentes en definitiva es el Tribunal Departamental en grado de apelación. Cuando se conozca el Tribunal Departamental en una de sus salas, bueno, la apelación tiene que decir, yo he hecho reserva de apelación porque en un incidente me negaron porque se vulneraron estos derechos constitucionales de la señora Áñez. Entonces, ¿quién va a resolver aquello? La sentencia, si es en contra de la señora Áñez, viene la apelación y la Corte va a poder establecer y decir si el Tribunal de Sentencia obró conforme a ley, valoró correctamente, utilizó bien su sana crítica, hizo una buena valoración de la prueba o no. Y luego viene, bueno, el recurso de casación, ¿no? Todavía. Entonces, estamos dos años más de proceso. Bueno, pero en este ámbito o en este caso, no solamente es la ex senadora Yanine Áñez, sino también los ex jefes militares quienes están dentro y policiales dentro de este caso. Y, por supuesto, llama la atención cuando nosotros vemos que solamente la defensa de Áñez es la que está mucho más álgida en el sentido de querer defender a su cliente, mientras que los otros jefes sí están acompañando, pero casi las intervenciones son muy pocas dentro de estos alegatos. Claro, porque ellos tienen una estrategia que señala, nosotros hicimos caso a los que nos dijeron, nada más. O sea, nosotros obedecemos. Hay una cadena de mando. Pero la cadena de mando era Yanine Áñez. ¿Quién la AMAE? Es que ella se defienda porque nosotros solo asumimos. Claro, nosotros hemos cumplido órdenes, ¿no es cierto? Sin importar si esas órdenes violaban los derechos humanos, sin importar si esas órdenes se ven en contra de la Constitución. Claro, ellos podían haber representado órdenes arbitrarias, porque el militar jura para cumplir la Constitución. Así es. Y se supone que el militar conoce la Constitución y debe cumplirla. Y si viene una orden que va contra la Constitución, el militar puede representarla. Pues si no voy a cumplir. Pero no pasó eso. No pasó eso. Entonces, lo que pasa es que en la planificación, en este momento del juicio, la traen del Beni a la señora, pero alguien la trae, alguien planifica. Y eso va a meritar, veamos los considerandos de esta sentencia, que va a habilitar la apertura de otro proceso. Claro. Y ahí sí entrarían otros protagonistas como Carlos Mesa, Tuto Quiroga, la gente que se reunió en la Universidad Católica Boliviana, que más o menos intentaba, entre comillas, ajustar tanto la normativa del Senado, de diputados y la Constitución, para dar vía libre a este espacio temporal donde no se tenía una autoridad. Hay una responsabilidad solidaria del gabinete. Hay una coparticipación de otros civiles, de otros policías, de otros militares, asesores, ¿no es cierto?, que han al final concretizado, han confabulado y han planificado y han hecho que se ejecute un plan para romper el orden constitucional. En este caso, solamente estamos juzgando tiempo y espacio desde que la señora Áñez llega a la sede de gobierno y ingresa al legislativo vulnerando una serie de pasos procesales del reglamento interno de la Cámara de Diputados. En eso se enfoca este caso. Hasta ahí. Entonces, el espacio termina cuando ya le están por colocar la banda presidencial. Una vez que se sienta en la silla presidencial es otro juicio. Ya eso amerita otro proceso. Este juicio es solamente por un tiempo corto, pero donde sí, ella no era presidenta. Entonces, no puede gozar de un juicio privilegiado. Estamos además con nuevas tendencias. A veces hay analistas que dicen, pero si a García Mesa le hemos hecho un juicio de responsabilidad, ¿por qué haya un juicio ordinario? La respuesta es la siguiente. A García Mesa se le juzgó con otra teoría del delito, con otra escuela del derecho penal, la teoría causalista. Hoy estamos con otra tendencia moderna, la teoría finalista, y además con otra constitución. Claro, del 2009 en adelante. No podemos pensar en la señora Áñez con el chip del pasado, con normas pasadas y juzgar. No se puede hacer eso. Las tendencias han avanzado bastante, las teorías son otras, por lo tanto, la aplicabilidad en la temporalidad se la hace con la teoría moderna, que es vigente en el momento de la conducta, y con la constitución vigente actualmente. Y lo que me dice es algo muy importante, ¿no? Porque esa temporalidad es la que se presenta antes de ella ser posesionada. Claro. No después. Entonces, por eso se ha dado vía libre para que este caso sea puesto, tomado en el Tribunal Primero de Sentencia de la Paz. Claro. Por la teoría de la imputación objetiva, no podemos decir, todo lo que ha hecho es juicio de responsabilidad. Si la señora Áñez se ha peleado, ha insultado, ha difamado a alguien al venir de Trinidad a La Paz, ah, no, juicio de responsabilidad. No, pues es insacional. Entonces, vean ustedes, con estos pequeños ejemplos, podemos explicar a la sociedad y decir, ¿por qué este juicio? Claro que es muy importante. Y tiene un respaldo de escuelas penales, ¿no? Tendencias modernas. Y una nueva constitución. Una nueva escuela. La escuela finalista, la teoría del dominio del hecho, son las que caracterizan y las que no existían en las épocas de García Mesa. Claro. Eran otras tendencias causalistas, ¿no? Hoy estamos con un derecho moderno que sí es aplicable, no solo en Bolivia, sino en todos los países. Claro, nada más que dentro de todo lo que se está revisando, también el punto más importante, creo yo, que lo que la gente pide es la justicia y la verdad de los hechos. Claro. Lo que la sociedad quiere es, ¿qué es lo que ha pasado en ese periodo? ¿Por qué la señora Áñez se ve impulsada y viene a la Ciudad de La Paz? ¿Qué le motivó, qué le impulsó a vulnerar los pasos y el procedimiento legislativo? ¿Qué es lo que sucedió? Entonces ella ha tenido la oportunidad en el juicio oral de poder explicar aquello. ¿Y de acusar también? ¿O de decir, estas personas me llamaron? Claro, defenderse, ¿no? Y de decir, bueno, yo no he sido sola, o sea, a mí me han llamado, me han traído, me han armado el gabinete, me han dicho, él que sea ministro, este otro sí, es la política económica que tienes que manejar, este es el negocio de la salubridad, tú tienes que hacer esto, ¿quién lo acomodó al ministro Navajas? ¿Quién lo acomodó al ministro de Economía? Bueno, hay otros seres pensantes que tienen que también ser procesados, no solamente la señora Áñez. No debemos centralizar, eso ya sería injusto. Ella cometió su hecho, está siendo juzgada. Pero, ¿qué es, vamos a dejar en impunidad a las otras personas? A las que movilizaron a la gente, a las que mal informaron, a los que gestaron precisamente estos movimientos que vulneraron y rompieron el orden constitucional, como los motoneros en Cochabamba, que para mí son más que pandilleros, nada más, al servicio, como lo fueron antes en la época de Vance, otros grupos irregulares, ¿no? O los paramilitares en términos de factos. Sí. Doctor, ahora, en este caso ya hay dos personas que han aceptado su culpa. Entonces, eso significa que sí están aceptando que cometieron un delito en noviembre del 2019. Claro. ¿Eso también podría ser una causal para que se pueda ya más o menos visibilizar de que este proceso podría ir y darle una sentencia a Janine Áñez? Lo que pasa es que hubo una salida alternativa que está prevista en el Código de Procedimiento Penal. La salida alternativa es ya, yo acepto mi conducta, sí quiero una sentencia, pero quiero negociar mi pena. Y eso negocia con la Fiscalía, eso está permitido por la ley. Dice, y se dicta una sentencia, aceptando el proceso abreviado, y se le da una condena mínima, ¿no? Pero ya esa sentencia viene a ser una fuente para este otro proceso, no prueba, sino fuente jurídica que va a formar parte del principio de la verdad material, que está en el 180 de la Constitución. Porque si somos cinco personas y dos decimos, sí, hemos cometido este delito, sería ilógico que otros tres digan que no. El militar siempre, en todos los juicios, siempre se basa cadena de mando. A mí me han mandado, ¿no es cierto? Al momento los de grado medio abajo dicen, no, yo tengo que hacer caso, no, si no me castigan. Bueno, nadie tiene el valor de decir, no, yo he representado porque era inconstitucional. Y los militares podrían desobedecer. Y esta fuente que usted menciona jurídicamente, nos podría dar también entender, o podría ayudar a que se pueda clarificar un poco más el tema de que ahí hay un delito. Ahí hay cosa juzgada ya. Ese antecedente ya se lo da por hecho, por cierto, ¿no es cierto? Y eso, lógicamente, debilita tremendamente la defensa de la señora Áñez y su estrategia. Porque ya ha salido una verdad. Alguien dijo lo que pasó. Y la señora Áñez no puede contradecir, hay sentencia, no podemos decir lo contrario. Entonces, vean ustedes que a la señora Áñez la dejaron sola. Sí. Los demás que estaban en el palacio, en los balcones del palacio, paseándose por la Plaza Murillo, la dejaron sola, la abandonaron. Y son los más interesados en que este juicio se dilate. Claro. Y no es la señora Áñez. La señora ya está en el penal. ¿Quiénes son los interesados en que se dilate? Los que aún no están siendo procesados, lógicamente, ¿no? Porque ganan tiempo para ver qué van a hacer ellos a futuro. Ahora, en este caso ya estamos en la recta final, doctor. Faltan los alegatos esta jornada. Se va a dar la Procuraduría General del Estado y, por supuesto, la Cámara de Senadores. Y de ahí, ¿se nombraría otra audiencia para hacer la lectura de sentencia, viendo ya y analizando el tribunal todas estas apreciaciones que se han dado en estos días? No, no se puede. Es inviable. Así el tribunal tenga que habilitar horas extraordinarias, el tribunal no puede decir mañana dictamos sentencia. ¿Es sobre la marcha? El código es claro. Terminados los alegatos, se clausura el debate y se ingresa a los alegatos y, posteriormente, el tribunal, de forma inmediata, tiene que dictar sentencia. No puede decir, lo suspendemos para pensar. No, no, no. Ellos ya han ido captando lo que se llama la subsumción del hecho. El de Ayura, no vit curia, se aplica, ponme el hecho, que te pongo el derecho, quiere decir. Entonces, ellos ya tienen pensado y van armando audiencia por audiencia y lo único que tienen que hacer es deliberar. Deliberar y emitir su punto de vista, su fallo. Entonces, una vez que deliberan, ya sacan la parte desolutiva solamente de la sentencia. La lectura íntegra se la va a dar en tres días. Ahí es ya el que quiere asiste, el que no quiere no asiste. Luego entramos a la cunidad. Pero es lectura. ¿Dónde se va a saber la sentencia? Hoy. Hoy, si no hubiera ningún receso, hoy se tendría que seguir. Hoy. Si el tribunal, terminado los alegatos, suspende esta audiencia, eso es peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque estarían vulnerando la norma. La norma dice, la sentencia se dicta inmediatamente. Principio de inmediatez. Inmediatez, ¿qué quiere decir? No es intermitencia. No quiere decir, apago la luz por un momento y me voy a mi casa a pensar. No. Tienen que dictar la sentencia en ese momento. Es decir, que hoy tenemos Bolívar, Aurora y también tenemos la sentencia. Doctor, bueno. A ver, yo analizando este caso y le digo como periodista, qué difícil había sido meter o sentenciar a una persona a la cárcel, ¿no? Porque si bien se garantiza todos los derechos jurídicos y dentro del marco legal boliviano se establecen diferentes procedimientos, pero estamos acostumbrados a un sistema judicial que realmente hay que ajustar, ¿no? Porque hay abogados que aprovechan todas estas garantías que se le da al gobierno nacional y más que todo el sistema jurídico boliviano a un ciudadano que está sentado en el banquillo de acusados pero para poder estirar y dilatar el proceso. Y ahí se genera lo que llaman ustedes la chicanería jurídica, ¿no? Claro. O sea, la ley 1173, la ley de descongestionamiento, precisamente ha reformado el código de procedimiento penal viendo estas dilaciones indebidas y este desorden procesal cometido también por los miembros de los tribunales. Por los fiscales, por los abogados, por todas las partes, ¿no? Entonces dijeron, no, alto, acá vamos a poner unas reformas. Abogado que presente un incidente malicioso se lo va a multar con dos sueldos mínimos, 10 mil bolivianos, por decir. Si vuelve a incidir, otra multa, 20 mil bolivianos. Bueno, el abogado ya tiene que tener cuidado. Y si no, lo pueden apartar del proceso y llevarlo a un proceso disciplinario, al Ministerio de Justicia. O al Colegio de Abogados. Porque esa conducta ya es, pues, indisciplinada y viola el debido proceso. Esa sanción se introduce y por otra parte señala de que las audiencias solamente se pueden suspender por fuerza mayor. ¿Qué es la fuerza mayor? Un impedimento humano que tenga una de las partes es de no poder estar presente, presencial o virtualmente en el juicio. Ejemplo, que yo me enferme y pierda la conciencia. Mis facultades no sean las correctas para defenderme. La señora Áñez, por ejemplo, dijo, quiero suspender porque he estado ya sentada bastantes horas, pero acaso ella habla, acaso ella actúa, que despliegue físico-mental a sus abogados, a los que hablan, las partes. ¿Y por qué se le dio entonces? Bueno, el tribunal es muy flexible, muy flexible. Seguramente para decir, no, no, no vulneraremos sus derechos ya, su salud está primero ya, pero tampoco podemos suspender días. Y hoy, a lo menos, si hay un motivo comprobado por motivos de salud, que la señora Áñez pierda la conciencia, se desmaye, y que el médico certifique, el favorece y diga, sí, evidentemente le dio un paro o pasó esto, se suspende. Ahí sí. No habría ninguna otra causal para suspender esto. No hay otra causal, no existe ya otra causal. Cualquier otro incidente es malicioso y el tribunal tiene que rechazarlo, en el acto, ¿no? Con una resolución bien fundamentada. Consiguientemente, yo tengo la esperanza y creo que hoy vamos a conocer la sentencia. Muy bien, doctor. En resumen, ya finalizando esta entrevista, por favor, ¿qué le decimos a la audiencia que está expectante de lo que está sucediendo en nuestro país en torno a este caso? Bueno, hay gente que está a favor, en contra de este proceso. Yo creo que esos intereses sectarios hay que dejarlos a un lado y lo que queremos es precisamente saber en los considerandos de este fallo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ha sucedido esos días? Porque lo que queremos saber es decir, ¿hubo o no hubo rompimiento a la orden constitucional? Lo que se llama golpe. ¿Se preparó o no? ¿De qué manera se preparó aquello? ¿Se aprovechó o no de un supuesto fraude para gestar un golpe? ¿Se aprovechó de aquello? ¿En sí o se ha vuelto ganancias de pescadores? ¿Qué pasó? Ese marco histórico que queremos los bolivianos mostrar a la sociedad y al mundo entero tiene que estar claro y a través de una sentencia que demuestre el debido proceso, el respeto al derecho a la defensa y sobre todo que nos dé la verdad material, la verdad histórica del hecho para que esté en la historia y digamos este periodo sucedió esto, esto aconteció y va a ser objeto este proceso objeto de varios estudiosos van a ver, van a hacer ciencia, van a hacer sociología, van a hacer historia y hasta filosofía. Y sin duda se tiene que conocer la verdad de los hechos y darle ese aliciento a las familias que han perdido sus seres queridos en el año 2019 cuando defendían la democracia. Muchísimas gracias doctor por este contacto y por supuesto por esta entrevista, este medio de comunicación lo va a invitar para que podamos analizar y sigamos viendo los demás casos que sin duda llevan y ha sido ese lado oscuro de la historia boliviana en el año 2019. Claro, va a ser interesante analizar el contenido de la sentencia, eso es lo más importante que hay que analizar después. Lo vamos a tener entonces presente para que pueda venir acá. Gracias, estaba con nosotros el doctor Franklin Gutiérrez analista quien nos hablaba ya de la recta final de este juicio caso golpe de estado 2. Continuamos con más Edison.